Silvato a la boca, pitazo inicial, afuera pasa la historia, aquí ya arranca Cerro Porteño Libertad por la fecha 20 del torneo anual FEM 2024. Pero a Libertad le falta todavía la puntada final para que pueda directamente ir al arco. El centro que fue al área, el cabezazo de Zambrano, López se equivoca, gol. Gol de Libertad, no sé si lo empujó Cartamán, equivocación de López en el fondo, no sé si Cartamán logra tocar el balón antes que ingrese dentro del arco, fue la rea la que intentaba, se equivoca la defensa, grave error de la defensa de Cerro Porteño en defensa. Antes de que toque, o antes de que cabece Verónica López, fue que pateó Zambrano, entonces fue ahí que deberíamos de ver nuevamente la repetición para... Liz Peña define golazo. Gol de Libertad, Liz Natalia Peña ingresando al área. Tenía el arco entre ceja y ceja porque ni siquiera vio a la arquera donde estaba ubicada, giró, le pegó, golazo de Libertad. Y a los 15 minutos del segundo tiempo, Libertad, más puntera que siempre, recupera bien Cartamán, le pegó Cartamán Rodríguez. Se queda con el balón, con Bueno Bank, construí tu Xerova por A, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital. Con tasa 6.5% y lo pagás y plazo hasta 30 años. Lo mejor de todo es que lo pagás recién cuando te mudás, ingresá a www.xerova.gov.py y seleccioná la opción Bueno Bank. Avanza Cerro Porteño, Riveros define, la arquera excelente. Riveros, gol, 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 de Cerro Porteño. Riveros, que mucho la pegaron a Riveros en el partido. Tiene su premio, Riveros, luego de que en esta también reciba un pequeño golpe para marcar el descuento del ciclón en esta jornada fría en Upané. La noche ya se hizo oscura en Upané, pero la va a iluminar Libertad con una victoria más en la punta desde lo más alto del torneo anual. El final 2024 cuando Angelina Rodas pide el balón, final del partido en Upané, ganó Libertad. 2 a 1 a Cerro Porteño, más punteras que siempre el conjunto liberteño.